¡Suscríbete al canal! 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 Rápido. Calor. A ver, pues enfado. Hostia. ¡Ello no me da lugar a elegirla! Hostia, me cago en... ¡Ello, espérate, hombre! Está saliendo el símbolo ese, ¿verdad? Sí. El símbolo que tiene en el pecho está saliendo con todas las imágenes a la vez. Te vamos a mover otra vez. Y yo no te voy a mover ahora, ¿eh? ¡Hostia! ¡Y de no! ¡Se ríe! Yo todavía. Yo soy tu padre. Chiquillo, no te habrá el pecho, por Dios. No voy a comer hasta la semana que viene, tío. ¡Qué asco, chiquillo, tapatezo ya! ¡Qué niño delante! ¡Mira, le va a abrir el pecho! ¡No! ¡Uy! Digo, yo capaz de abrirle el pecho ahí. ¿Esta quién es? La negra. La que mató al padre. De un pistoletazo. Bueno, de un pistoletazo no. Vimos que el pistoletazo se lo llevó la niña en la cara, ¿eh? Tenía la cara señalada. A mí me parece que hubiera la mandíbula rota. Estoy seguro. ¿Y yo qué? ¡Uy! Y yo la del piano. La del piano. Ya está. Ya está. Vomita. 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Pero qué demonios me ha hecho? Tranquila. Estabas dibujando. Has estado dibujando todo el tiempo. Y yo esto peor que juego de trono, ¿eh? Ah, que no era la madre. ¿Era la madre? Y yo no me jodan. La madre de la mierda, a mí no me jodan. ¿Qué? ¿De qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿Dónde voy a estar? Otra vez mechero, ¿tú verás? Tú verás. Este es nuevo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué fluidez, chiquillo! ¿Cómo va el mechero? A ver que encienda primero. ¡Ay! ¡Ay! Sí, ya está. Ya está. Que no me da la anchura del móvil. Tu madre me contó que este lugar era toda su vida. Trabajó aquí. Se enamoró aquí. Y luego murió aquí. Y luego murió aquí. ¡Ya está! ¡Qué gracias! Me animas mucho, ¿eh? El espíritu de la madre. La doctora Valar me sugirió que te enseñara esto. Porque vaya aprendiendo la niña, ¿no? A ver. ¿Y lo de ahora o no de ahora? El certificado de muerte. Alodi Erika Mason. Erika Mason. Se llama ella. Alodi. 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 ¿Alodi qué es? ¿Es un nombre? ¿Nombre o... Significa algo? Un apellido. Un apellido. Un apellido. First name. Mother name. No, no, no. No, no. No, no. Decepcionada, resuelta, resentida. Decepcionada. Le da resentida. Ok. Yo sé que es frustrante. Lo que le hicieron abajo con las imágenes. Decepcionada más, tío. Y cuando hayas descansado, cambias de unión. Ni el de Cap. Ok. Es que están usando a la niña, tío. Están haciendo experimentos con ella. A mí no me jodas. ¿Qué le ha faltado? Menos mal que lo usan para eso. Uy. ¿Y eso qué es? Esta es la flor que colocas. ¿Qué hago lo corto? Sí. ¿Qué te queda por hacer? No me ha cortado. Alodi Erika Mason. ¿Por qué ahora aparecen los apellidos solamente? Quizá es la madre. Es verdad. En memoria de Alodi Erika Mason. En memoria de... De la madre. ¿No? A ver. Esposa madre. Y amiga de la casa del fin. Esto tiene grasa, pero vamos. Para tirar trapos a la basura, ¿eh? Eso no lo has limpiado, tío. Las mentiras no te hacen querer odiar. Básicamente es un refrán que no lo tiene. Tu padre hizo plantar a Delfa sin memoria. A ver si se va a caer de espalda. Se va a hacer daño a la columna vertebral. Se va a hacer daño a la columna vertebral. Hanna, no te imaginaba despierta. Esta es Erika Mason. Se traerá con nosotros un tiempo. Oh, yo, yo. No. ¿Te vienes? Hacen esto en todas. ¿Qué te jodas? Ah, vale. ¿Qué te habéis hecho? Niña. De hecho, ya van a servir la comida. Es todo un banquete. ¿Por qué no vas a comer algo? Está muy bien lo pasas. ¿Con quién vamos? Yo con la loca. Esta no voy. La otra está loca también. Yo iría con la loca del cigarro. Está tan loca. Esto digo yo. Que están todas piradas. Ve, ve a ver cómo está todo bien. Ve a ver cómo está todo bien. Ve a echarle chorro de sangrar el baño. Manipuladoras. Como tú, cabrón. Let's go. Qué bonito el sitio, tío. Si no fuera un manicomio de esos. ¿Qué haces? ¿Desafiar? Apadiguar. ¡Desafía! 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 Te mata. ¿Y te sentís a cobrar? No tienes ni idea. Aquí hay secretos ocultos. ¿Me los enseña? ¡Aplacar! ¿Aplacar qué? No lo sé. Vale. ¿Será cierto? ¿Pero vendría bien un guía? ¿Una guía? ¿Un guía? ¿La ha puesto como niño? Hostia, por... ¿Buscas aventuras? ¡Uh! ¡Eh, hombre! Tortillera. Vale. A comer un niño. ¡Yu! Esta tiene un colchón escondido por ahí. A mí no me jodas. Y yo, déjate, ¿eh? ¡Más 18, ellos! Que todavía nos quedan para cumplir nosotros los 18, ¿eh? A ti no te queda tanto. ¿Eso qué es, Illo? Hombre, tú lo tienes, ¿sabes? ¿Qué puede? Es una... Anda... ¡Vin! Algo que he preparado antes. Preguntar. Preguntar. Illo, pregúntale qué es. ¿Pregunta? ¿Eso qué es? Veneno mortal. Alcohol. Veneno... Veneno mortal. Jesús. ¿Te saldrá pelo en el pecho? No. No, hombre. Una mujer de pelo en el pecho. Rechazar. Illo, tiene buena marca, ¿eh, Rosa? No cargamos a Erika. ¿Es cierto? Está fuerte, ¿eh? Te enviaron la mano de ese tío en una caja. Qué asco. Estás aquí solo escondiéndote. Evadir preguntas, rechazar, responder, responder.